¡El Barcelona! Al minuto 25, Lionel Messi para pasar al Bieler. ¡2 a 0! Ahí está, Messi no sabe ser de 1, hace de a 2. El doblete es su palabra preferida, el mejor del mundo. Otra vez la combinación con otro excelente jugador, Andrés Iniesta. El Barcelona hace lo que quiere, nadie lo marcaba al cerebro. Y Messi definiendo, como él sabe, otro remate cruzado desde el sector izquierdo. Venciendo nuevamente al arquero de Adidas. Llega a 23 goles en esta temporada. Y no podía ser de otra manera. Tasha rompe otro récord. Messi es de otro planeta.